que se sentó en Ana Rosa desde cuando se sentó en la mesa de ya son las 8 también y encima no solamente eso sino que dio detalles no pues nos hemos peleado y hemos cortado no sé qué y no haber entrado en ser personaje haberse mantenido como reportera ahí no estaremos hablando de nada el novio se lo arregla que él lo está haciendo muy bien jurídicamente tienes unos abogados espectaculares que están dando los pasos que tienen que dar en su debido tiempo y ella seguiría con su trabajo tranquilamente sí porque además ves ella y yo igual que digo una cosa digo otra cuando ocurrió lo de ya son las 8 y lo de los pliegos ahí no se portaron bien con ella porque ella es una persona que reportera que han cogido que la han puesto en la mesa dice eso y ya que la quiten de allí y otra vez vuelves a ser soldado raso eso no es porque ella también en serio yo sinceramente no creo que marta se inventara eso porque eso sería una locura yo tengo mis dudas yo en una parte con ella y en otro no porque es lo que te he dicho hay cosas de ella que no cuadra se me suma también el tema de que ella quería llamar la atención de antonio david pero luego por otra parte están las capturas de la conversación está son sole diciendo que fidel le había confirmado que se le llamó si tenemos alas aclaré pronto nada más que porque sí 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 pero claro cuando lo que pasa es que en este mundo de la comunicación todo el mundo está muy desvalido o sea les interesas ven a hablar ya está y luego no interesas y te dan la patada pero ahí sí que es verdad hombre igual que la subes pues también coge y ampararla un poco no porque al final lo que se enseñó al otro día que se veía a los pliegos con que se levanta que dice que va a hablar por teléfono a rocío allí bueno y porque no la vaya más rocío a ver el vídeo era no no me acuerdo exactamente cómo era la movida pero el vídeo era muy perfecto yo me acuerdo que lo revisamos lo revisamos para adelante para atrás todas las cámaras pero no demuestra pero no demuestra nada pero eso no eso no demuestra que rocío no la llamara quiero decirte entonces es una cosa que la llamó si yo creo que es una cosa intermedia entre ellos y los otros o sea que la llamó pero por boca de luís pliego puede ser de todas formas es una víctima que se cobraron en este tiene ese momento porque rocío no como decía amador no se podía decir nada malo de ella porque ahora eso no hubiera pasado ahora han cambiado las tornas no ella creo que dice que sí que va a sacar el as que lo va a demostrar que tal bueno pues si se metió también ella porque ella no tenía que haber contado se lo hubiera contado su pareja o lo que sea ya está pero ella no tenía que haber contado haberse metido ella las explicaciones es que en el momento que se sienta en ya son las ocho se sienta como un personaje porque desde el primer momento está dando detalles de su tema también que en verdad lo sientan ahí para él está convirtiendo en un personaje no es que ella entra para eso y la llevan para eso para que hable de su historia con antonio david para que opine para pero o sea ella es la si ella hubiera querido no hacía falta ni que fuera a las reuniones del programa porque el personaje era ella el tema era ella eso es así la llevan para eso y bueno pues mira también al final eso no salió bien y no sé pero a mí el vídeo que pusieron y decirlo me costó que me hicieran un vídeo con otros compañeros también poniéndome como negacionista a ti te pusieron en ese vídeo si soy yo está ángela portero está no sé quién más estamos todos sí 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 claro no pero sí sí pero una cosa vamos a ver imaginemos que ella se lo inventa vale imaginemos que ella tiene la razón en el rollo ese y ella se lo inventa eso es un motivo en una cadena para que a ti te echen o sea cuánta gente que está en los programas del corazón miente colaboradores entrevistados si ella mienta que no es para quitarla de ahí como se hubiera cometido un atentado contra la claro exactamente y además es verdad que yo también recuerdo que llamaron a son soles en en ese programa que yo creo saber que la llamó y son soles decía oye que yo lo he visto que esto es cierto o sea alguna prueba debe haber debe haber si se suponía que a fidel alguien llamó y alguien lo llamó para negarlo todo y bueno pero algo tiene que haber porque ella es una persona curtida en su profesión y no va a salir a decir tengo esto y no lo tengo es absurdo no ganaba nada porque ya ya la colaboración la tenía sabes y cómo fue que además dijo eso son soles y se y ya no apareció más se puso mala le ofrecieron antena no apareció más nada son soles no aclaró eso nunca es raro no bueno es que son soles luego se supo que llevaba tiempo negociando con antena 3 a mí por lo que me dijeron no conozco bien la oferta pero lo que sí me dijeron fue joana es una cosa que no podía rechazar porque tenía ella mucha libertad para elegir según qué proyectos era una oferta bastante bastante buena se lo tomaron a mal porque consideraban que hubiera sido pues la presentadora que tiene credibilidad que gusta que sabe hacer corazón sabe hacer otro tipo de noticias y claro fue un golpe pero también cuando la vida te ofrece esto pues porque no lo vas a coger pero si es que al final el único patrimonio que tenemos los trabajadores es nuestro trabajo nuestra experiencia profesional yo lo veo bien que lo hiciera pero no creo que hubiera nada raro yo me dijeron que la oferta era muy buena y de hecho creo que ha hecho algún especial son soles y está ahí por las tardes y tal y bueno se esperaba más la verdad del como más éxito no más más boom sí que es verdad que empezó fuerte pero bueno se mantiene por lo menos no por lo que tengo entendido va no vamos claro claro pero empezó fuerte porque también estuvieron semanas tirando sin publicidad eso para la cadena es un gasto terrible no meter ni un bloque de publicidad durante todo el programa que estaba la hora entera sin la publicidad y estuvieron la hora enteras que eso son cosas que se hacen si eso son cosas que se hacen a veces pero claro eso es un coste brutal para la cadena claro entonces pues sí sí eso lo hicieron bueno ahí estaba haciendo su su audiencia de todas yo siempre lo digo las audiencias son muy volátiles y es que todo les quita porque mira aquí la hora de ese programa la cantidad de directos que hay y tú pasas y yo no veo a cero a ningún youtube a ningún youtuber todo el mundo tiene su gente y el que no tiene mil tiene dos mil y el que no tiene los streamings de las plataformas de pago claro es que la tele está difícil porque hay mucha competencia y hay programas como el de joaquín que hicieron un 29 y medio el primer programa que yo dije esto es de quitarse el sombrero y luego pues hasta ha llegado a bajar hasta un 15 abajo abajo el de joaquín es buenísimo el programa y sí sí pero claro pero bajan porque hay mucha oferta y hay mucha cosa y si a esto le añades pues que también hay que mira televisión española no logra reflotar no logra reflotar ya son dos programas que manda la segunda cadena que los tendrá que quitar porque el problema es que son programas de producción exterior no es con la gente de televisión española y son caros entonces claro un 6 lo que estaba haciendo toño un 6 un 6 y medio pues a la cadena no le compensa pagar eso o sea entonces es que ya lo ves no funciona no 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 funcionan claro y bueno que te ha parecido la respuesta bueno marta riesgo se ha convertido en streamer en twitch y ha estado dedicándole cada tarde un directo a su hater a youtube que la han criticado y todo que se han metido con ella entre ellos pues ha contestado ahora aprovecha para contestar a marina que te parece eso crees que es la mejor idea en estos momentos no a mí yo la verdad que no porque a ver yo creo que marina hubo algo entre ellas marina ya lo explicó que le grabó la conversación y todo eso ella venía enfadada marina con ella bueno marina al final si tú lo analizas lo que hizo marina fue dar una información